De los cinco sentidos para ti, ¿cuál es más importante cuando estás conociendo a alguien? El visual. Bueno, porque yo puedo percibir las cualidades físicas de esa persona y a ver si me atrae porque es lo más importante para la atracción. O sea, ¿para ti el físico es importante? Claro que sí, claro que lo es, porque es la primera impresión de una persona. Espérate, no me toques. Yo quiero el cuello. No estás usando perfume. En el cuello, por favor. Ya. ¿Dónde estaba? Ok, ya. ¿Dónde está? Ok, ya. ¿Dónde está? Ok, ya. ¿Dónde está? Ya, ok. Dame el cuello, por favor. Bueno. Estos hombres vinieron preparados. Dame esto aquí. Hay que darme el pecho. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! No me toques tanto. Dame, dame el cuello primero, de nuevo. Ok. Ok. Aquí. ¿Dónde? Ok. Ah, el primero. Porque para mí es muy importante el perfume. Y el hombre que sabe elegir un perfume, y sabe usarlo, y este no usó perfume. Ella me eliminó a mí por el perfume, pero tengo unos perfumitos clásicos. Eso pasa por andar rápido. Qué lindos los ojitos. Llegó mi parte favorita. Ok, yo no tengo límites aquí de tocar. No, no. Toca lo que tú quieras y ahora no tú quieras. Espérate. Estás como chiquito tú. Date la espalda. Ah, pero no sabe. Sigue, sigue. Acércate un poquito. Uy. Uy. No tiene barbita. Pero... Ay. Pero no le crees. Sí, ahí sí. Ahí me gustó. Ey, déjame. Apriétalo porque dime. Date la vuelta. Pero es bajito igual. Pero, vamos a ver. Ay. Dame la mano. Dame la mano. ¿Cómo nos vemos? Decidido. Me gustan los... Ey. Aquí hay six-pack. Aquí hay six-pack. Mira, este no va eliminado. No va eliminado. ¿Puedo tocarme los cotones? Y yo creo. Ah, ese es el otro. Ya. Wow. Qué locura. Ay, ay, ay. Yo no recuerdo. Pero es creo que el uno o el dos. Sí, el número puede poner así como juntos. Dos, tres, cuatro. Ok, no importa. Yo, yo señalo. No, tú no, papi. Ay, qué linda. Tampoco. Este es. Ay, ay, ay. Espérate. Ay. Ay, esto va súper difícil. Pero tenía que eliminar a uno. Me gusta... Cada uno tiene cualidades bien bonitas de su cuerpo y sus facciones. Pero me toca eliminar uno, entonces va a ser el dos. Bueno, tiene trencitas y no sé. ¿Por qué tren uno? Por la trenza, el tacto. En verdad ya se lo pierde. Sorprenda. ¿Por qué se ríen? Estoy simpático. Me gusta tu tono de piel, está lindo. Gracias. Y tus joyas, sí. Ya. Ok, chao. ¿Estás perdido, chica? Ven conmigo, chica. Ven conmigo. ¿Qué estudias? Yo soy arquitecta. ¿Arquitecta? ¿Tú deberías diseñar una cita conmigo? Wow, ese toma su tiempo. Siéntalo. El aliento. Mi olor. Me dicen Arturo, pero para ti yo soy el rey. Ok. Tú te ves bien. Pero además te falta ahí te agarró de mano conmigo para que te dé el kilo. Ok. ¿Te gustan los perros? Sí. Pues ya tú tienes un doctor aquí. Veterinario. He notado que te gustan fotos. Estudio, fotografía. Que dice, si un día vamos a la playa y te tomo un par de fotos. Tomaste el quehaste. Bueno, voy a eliminar el número tres. Porque, no sé, hubo algo... Algunas cosas, hablo demasiado y algunas cosas no me gustaron. No sé, como su tono de voz. No me, no me vibra. ¿Cómo que? Sorry. No, no hay problema, tranquila. Ya. La lluvia es lo más alto que cae del cielo y cae a mis pies. Arturito. Yo voy a comenzar por lo más frío y después por lo más caliente. Tú me vas a decir si te va gustando o no. Tranquila. No. 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 O. O. ¡Suscríbete! ¿Qué es el mío? Ay, no, espérate, todavía no he decidido, todavía no he decidido. No llames, que está el mío. No te pongas celoso al otro. El Arturito. Ay, tío. ¿Y tú cómo te llamas? Pues tú puedes hablar. Albert. ¿Albert? ¿Albert? Sí. ¿Y de dónde tú eres? De Santiago. Ok. Ay, está difícil. Tráeme al otro, Arturito. Arturito, ven acá. ¿Qué es lo que tú dices? Hola. Yo siento como que físicamente tú me vas a encantar. Pero tu altura no te ayuda. Bueno. Los perfumes venimos en potes pequeños. Los buenos perfumes. Ay, no. Yo tengo que bajarme para... ¿Para que tú te quieras bajar? ¿Tú vas a dormir ahí? Porque yo quiero hacer así. Mira, di que cae yo ahí. Nada. Voy a elegir... Me voy a quedar con el número 5. Porque me gustan más sus facciones físicas. Es más alto. Y también estuvo dentro de los que tenía un buen perfume. El 5. Hola. Hola. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Qué te parece? ¿Estaba bien? Sí. Da toda una vueltica. Fue un gusto para mí participar con estas bellezas. Y nada. Suscríbanse, síganos y vean el video completo y compartanlo. ¿Qué me haым comparado? ¡Cállate! A tu rito. ¡Cállate a tu rito! ¡Cállate a tu rito! ¡Qué vaina! ¡Ahí! ¡Gracias!